También en la base de su cabeza les tienen unos manchitos negros, llamados ángulos o apoyos de los vecinos, es lo que los hacen feroces cazadores para que transgresas a varios años para desgraciarse. Imagínense que un día van andando en el bar, se encuentran mano a mano con un perro ciburón, tiburón, 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 el que vemos hace unos momentos, y se ha entendido eso. Les tendría que dar un golpe en la trompa para contarlo, pero me cuentan por supuesto cómo les cuento. Otra técnica que utilizan algunos biólogos para los tiburones, pueden ser enfriados para arriba, en un estado que llaman el estado catatónico de serenidad negativa. El movimiento delatorio clásico, la gloria de los tiburones, pues se preguntaban, los rellos y por otro modo, tienen huesos, están hechos completamente de cartílago, el mismo material de nuestras arretas y las narices, de esta manera pueden hacer este movimiento. Tenemos algunos peces muy llamativos, como estos de ingresos color plantas, sábanos, tenemos un rellos blanco, la gloria de la manita, algunos palos.